Hablame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta contigo por no llorar Volvió diciembre en luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esa no salga que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Hablame cuatro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Hablame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta contigo por no llorar Maracaibo, si es que acaso no puedo a ti regresar Unas ansias delirantes de verte ciudad natal Me embargan acá de sante y como un niño rompo a llorar Volvió diciembre en luces parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esa no salga que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Hablame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta contigo por no llorar Vamos a recorrer el puente, vamos a recorrer Que el viento juega cantando gaitas Y esa no salga que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar Encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Hablame de Maracaibo, canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, canta contigo por no llorar Vaya sabroso, 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 vamos Cuando el puente no existía y el lago querías cruzar Te tenías que embarcar en un ferry noche y día Te mimbrenan las sillitas donde hacías el recorrido Y tomabas con placido un esfumosa frita Sale de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo Eso El paseo más bonito navegando por el lago ¿Cuánto cuesta? Ferrear es y vais a piel y sin como los encargo Y fue el puente sobre el lago Majestuoso y colosal Quien puso el punto final a ese transporte añorado Pero un barco petrolero se estrelló contra el coloso Tanto le pasó forzoso al ferry maracaibero Sale de Palmarejo También de aquí de Panamá Y de aquí de Maracaibo Llévalo El paseo más bonito navegando por el lago ¿Cuánto cuesta? Ferrear es y vais a piel y sin como los encargo ¡Ay, na' más! Sale de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago ¿Cuánto cuesta, Joseito? Ferrear es y vais a piel y sin como los encargo ¡Ay, na' más! Muchísimas gracias ¡Vaya! Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te vais feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te vais feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Te va a tirar un versito ¡Vaya! ¡No! Los franquí vino negado y negado ¡Ere! Tiene un viejo mostrador ratones y telarañas Poco arroz y mucha caña que a la esquina del sabor Tiene un viejo mostrador ratones y telarañas Poco arroz y mucha caña que a la esquina del sabor Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te vais feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te vais feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día ¡Ay! ¡Viene otro versito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta que muera mi compadre! Cabilla en el son romero Beben ron y lo que sea Cociendo de menda peas Que al sector pone el fiestero Cabilla en el son romero Beben ron y lo que sea Y al sector pone el fiestero Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te vais feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te vais feliz En la esquina de San Luis Te espero de noche y día Y síguelo ¿Y cómo es? Eso sí, dígite, es vos que sí La voy a tocar a pie Al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero Que la toca como es ¡Bien! Ay, la voy a tocar a pie Como Rafael Rincón Pío En segundo hay Mahón Y de ella hay Emanuel Es que mi gaita Cuando suena a pie Suena tan, 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 buena Nos lleva piano, nos lleva bajo Es tradicional Camina descalza por donde quiera Pero los niños la van cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Es que mi gaita Cuando suena a pie Suena tan, 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 buena Nos lleva piano, nos lleva bajo Es tradicional Camina descalza por donde quiera Pero los niños la van llevando Y la van llevando Por Venezuela Suena tan, 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 tan tambora y la charrasca que tan sonora con esta gaita que aquí usted ve que 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 es que mi gaita cuando suena a pie suena tan 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 buena no lleva piano no lleva abajo es tradicional camina descalza por donde quiera pero los niños la van cantando y la van llevando por venezuela y es que mi gaita cuando suena a pie suena tan 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 buena no lleva piano no lleva abajo es tradicional camina descalza por donde quiera pero los niños la van cantando y la van llevando por venezuela así así era mi gaita era mi gaita era mi gaita así era mi gaita uy que sabroso oye vamos a hacer un temita para despedirnos que dice así y seguimos aquí gaitiando sábado de salsa y gaitica para todos los presentes esto que dice así para estos dos que tengo aquí fíjate en la procesión los ángeles van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción mientras que un grupito aquí otro grupo más allá ya en medio de la multitud pero mira muy cerca de la china y allá por santa lucía en san benito que estaba llegando y allá por santa lucía en san benito que estaba llegando ahí de sabor todo comenzó señores cuando lucas pedro y pablo preguntaron a ricardo como tocan los gaiteros ricardo dijo a san pedro pone a josé de portero y nos vamos desde el cielo derechito a maracaibo fíjate en la procesión los ángeles van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción mientras que un grupito aquí san pedro otro grupo más allá ya en medio de la multitud pero mira muy cerca de la china y allá por santa lucía en san benito que estaba llegando y allá por santa lucía en san benito que estaba llegando bueno vamos a hacer un estribillo más para todos ustedes para despedirnos recordándole que todos los sábados son de salsa y algo más nuestra gaitica azuliana lo hicimos gracias a Asia Parz PTG en el Cristal Plaza Local 36 la mejor atención en venta para tu repuesto para el repuesto que tu vehículo necesita si señor y esto que dice así con ganas de parrandear fueron hasta el loco lindo san pedro dijo yo brindo si la brindáis vos primero san lucas pido atención dijo en tono campechano brindame la voz mi hermano yo brindo en el merendero fíjate en la procesión los ángeles van bajando y la chinita llorando de la alegría y de la emoción mientras que un grupito aquí san pedro otro grupo más allá san pedro pero mira muy cerca de la china y allá por santa lucía en san benito que estaba llegando y allá por santa lucía en san benito que estaba llegando claro yo quiero pedirle a mi hermano Melo y a Noel que se vengan para acá y Adriana nos tomas una fotico con este grupón de músicos excelentísimos mi hermano Noel, Melvin Ceballos, Franklin para la historia y mi hermano José Javier y Jeremías que se une véngase para acá que también va para la foto venga para acá Jeremías o póngase ahí con Franklin que usted es percusionista también quedamos para la historia familia todos los sábados son de salsa y aquí en la casa se hace salsa y gaita hay nada más muchísimas gracias muy buenas noches listo